Hey, ¿qué pasa peña? La verdad es que tenía una intro bastante interesante sobre una epidemia de baile que al final se ha convertido en un vídeo autónomo en el canal de Antropología en las sombras así que si queréis pues echadle un ojo. Sí, sí, habéis escuchado bien, epidemia de baile y que ocurrió en 1518, pero por desgracia para mí y de rebote también para vosotros esta mañana al levantarme me entró esta publicidad en el Insta en la que por la módica cifra de 35 dólares puedes hacer que un grupo de 10 africanos a los que les vales madre tú y todos los tuyos feliciten el cumpleaños de quien les digas. Y me puse a echar cuentas, bueno, antes de eso comprobé cuánta gente sale en cada vídeo, de 8 a 10 personas, entonces ya sí que me puse a echar cuentas al menos la mitad de esos 35 dólares se los quedará el genio que ideó este plan diabólico de humillación y explotación, ya que hay que pagar la web y gestionar los pedidos, por lo tanto nos quedan unos 17 dólares y medio a repartir entre 8 o 10 personas, en el hipotético caso de que recibiesen la mitad y permitidme dudarlo, aún así siguiendo esta lógica de ir a pachas pues recibirían entre poco más de un dólar y medio hasta la friolera de 2.1 dólar. Y siendo honestos, toda esta publicación me hizo cuestionarme muchas cosas como a cuánto está el precio del amor propio y dónde está el límite de los escrúpulos de la gente que diseña estos modelos de negocio, pero además me sirvió para recordar una película que vi hace un tiempo y que de alguna manera está relacionada con esta anécdota. El título original sería ¿Acaso no se rematan a los caballos? aunque en España se tradujo por danzad danzad desdichados y en latán por el baile de las ilusiones. Estamos frente a una de las primeras películas de Sidney Pollack y sin dudarlo una de las mejores de su filmografía. El metraje nos sitúa en 1932, tres años después del crack del 29, en el contexto de la gran depresión, en uno de los momentos más difíciles para la población estadounidense, donde el trabajo era difícil de conseguir y las familias habían perdido su capacidad de ahorro. Toda la cinta transcurre en un salón de actos en Massachusetts que se ha convertido en una improvisada pista de baile. Bueno, antes de continuar hablando de su argumento, creo que vale la pena detenerse en los créditos iniciales, ya que son bastante metafóricos. En ellos se puede ver a un caballo salvaje galopando por las praderas yankees mientras de fondo una voz en off nos presenta las normas del juego. Y es que la peli trata sobre maratones de baile, escuchad. La organización se encargará del cuidado de los participantes, es decir, les garantizará la comida, las medicinas en caso de caer enfermos y la atención médica. Además, les recuerda que tienen que firmar un contrato que exime a los promotores de cualquier desgracia. Las reglas serían las siguientes. Dios, cambiad el danzaz por trabajar y wow, se vuelve súper metafórico esto. Para evitar barullo, hay que moverse en el sentido de las agujas del reloj. O dicho de otra manera, no se permite pensar diferente. El baile debe de ser por parejas y en caso de que tu acompañante caiga al suelo desfallecido, tiene 30 segundos para levantarse y en caso de no poder hacerlo en ese tiempo, un juez lo descalificará. Lo mismo si cae de rodillas, no se puede hincar la rodilla en este juego. Y si eres tú el que se queda en pie, tienes 24 horas donde puedes seguir bailando sin tu pareja, buscando conseguir otra. Pasado ese tiempo, a tu casa, compadre. Y por supuesto, solo habrá un ganador. No hay premios para el segundo ni para el tercero. Las recompensas son unos sabrosos 1.500 dólares que al cambio a día de hoy son unos 30.500. Mucho más de lo que percibiría un campesino y bastante mejor de lo que podría cobrar una oficinista en Nueva York. Vamos, que era un premio bien suculento. Para hacer que el show durase lo máximo y hacérselo rentable a los organizadores, ya que se cobraba entrada cada noche, tendrán descansos una vez cada dos horas, de 10 minutos cada uno. Además, se les permite comer, afeitarse y hacer lo que crean conveniente mientras están en la pista de baile. Incluso descansar si el otro bailarín lo aguanta. Para evitar trampas, habrá jueces tanto dentro como fuera de la pista. Cuando terminan los créditos, un cowboy dispara al caballo y este cae abatido. Esa escena inicial es la que da el título de la obra en su idioma original. También se dispara a los caballos, ¿no es así? Y está basada en una novela de Horace McCoy, un escritor estadounidense que fue fotógrafo de reconocimiento durante la Primera Guerra Mundial y que también fue condecorado por haber sido herido en combate. De hecho, uno de los personajes de este film tiene un fuerte tinte autobiográfico. Ya os daréis cuenta de quién es. Y ahora ya sí, arranca la película. En el salón de actos hay una fila gigantesca de personas que quieren participar en el maratón de baile, mientras los organizadores los evalúan como si fuesen caballos de carreras, con médicos que les hacen chequeos. Además, a la mínima tara o sospecha de que hay algo que no les gusta, son sacados de la cola y expulsados. Es en esta primera escena donde conocemos a los personajes principales. El primero es un tipo bajito y descarado, vestido de marinero que comenta que para él esto va a ser un juego de niños, ya que tiene el lomo curtido de trabajar en el rancho y que además antes fue marinero, durante la Gran Guerra. Y vamos, que un bailecito de un rato no puede ser más duro que por donde ya ha pasado. Este sería el alter ego del novelista. Delante suyo hay una mujer vestida de blanco, rubia, con aires de Marilyn Monroe, que tiene bastante talento para la lactación, pero que la gran depresión la ha llevado a quedarse sin papeles, ya que la industria se achicó. Y detrás tiene otra mujer, que se la ve descarada y una luchadora. Es de esas personas a las que la vida no le ha regalado nada. En su presentación, los tres tienen una conversación muy interesante. El marinero dice que la cola le recuerda a cuando estuvo trabajando, transportando animales en el puerto. Y que en el fondo, esta situación no se diferencia mucho. A lo que el tipo contesta, bueno, a ellos los alimentan para llevarlos luego al matadero. Y yo que sé, siento que esta conversación resume lo que vamos a encontrar en la película. Por un lado, simplemente un grupo de personas bailando. Y de fondo, un subtexto que habla de la explotación laboral, de la humillación por cuatro mangos, de gente que disfruta viendo cómo otros lo pasan mal, de la mercantilización del sufrimiento y de cómo las personas en una situación extrema son capaces de comerse su amor propio. Muchas cositas para lo que aparenta simplemente ser una película ligera de peña bailando. Además de eso, realmente todo está medido milimétricamente. Los personajes no solo son individuos, sino que representan distintos estratos de la sociedad. ¿Recordáis al marinero? Cómo olvidarlo si lo acabo de presentar hace un minuto. Él es el estereotipo del trabajador que se desloma por el jefe, que es capaz de pillar los curros más duros para demostrar que es valioso, aunque de fondo simplemente están hiper explotándolo. Mirad, y os voy a poner un buen ejemplo. Al poco de empezar el metraje, sin que nadie se lo pida, y teniendo en cuenta que estamos ante un maratón que va a durar días, hace una demostración de resistencia cuando, sin previo aviso, se coloca en mitad de la pista de baile para hacer un desgaste de energía salvaje ofreciendo sus mejores pasos, mientras en la grada, un grupo de ricos se mantienen medio indiferentes pero satisfechos. Es tan metafórico de cómo son los empresarios ante los típicos lamebotas en la oficina o en la fábrica. Al final, el trabajador pone en riesgo su salud o directamente su integridad física para tener un poco de aprobación. Ni siquiera le otorgará alguna ventaja como un aumento de sueldo. Además, que vaya vestido así como marinerito no es casualidad. No solo es el explotado que saca pecho por ser el que más duro labura, sino que es el típico rol de alguien que se vuelve carne de cañón tanto en épocas de paz como en guerra. Tras terminar de dar el espectáculo en mitad de la pista de baile, el presentador menciona que el esfuerzo que ha realizado tiene un valor añadido, ya que al igual que Horace McCoy, el autor de la historia original, este tipo fue herido en combate y lleva alojado en su cuerpo 32 piezas de metralla. De nuevo dejando su sangre, su salud y su vida por pelear una guerra donde no se le ha perdido nada. Sin subrayarlo mucho, aquí se presenta un discurso antimilitarista denunciando lo absurdo que es alistarse en el ejército para morir por los intereses económicos de otros. Pero continuemos con los personajes. La Marilyn de andar por casa se la ve una mujer formada intelectualmente, con mucho talento para la actuación, pero que no tiene una oportunidad porque la ven más como un objeto que como un ser talentoso. La peli aquí denuncia ese machismo en el que las mujeres no se las toma en serio porque miran más el envoltorio que lo que hay dentro, infravalorando todo su potencial. La tercera, la que hemos visto reflexionar sobre el destino de los caballos, es una mujer que viene de un entorno marginal, a la que nadie le ha regalado nada y que sufre un problema muy común entre la gente de clase baja, el prejuicio y sobre todo la falta de contactos y amistades que la coloquen en el lugar que merece. A nadie le sorprenderá si ahora hablo de cómo el tráfico de influencias y las redes clientelares se desarrollan en todos los niveles de la sociedad. Además hay algo que suele pasarnos a los que no venimos de cunas de oro, la mala suerte. Mientras ella está esperando la cola para participar en el maratón, aparece un médico que escucha toser a su compañero y deciden eliminarlo para que no contagie con su catarro al resto. Así que se ha quedado en las puertas, fuera. Afortunadamente hay un tipo, un despistado de la vida, un alma errante, que se ha pasado por el salón de actos simplemente para ojear cómo es la locura de los maratones de baile, pero que no tiene intención de participar. Ni tiene la ropa, ni tiene el calzado adecuado. Y bueno, este tipo es el que representa que a veces, sin saber por qué, nos metemos en aventuras donde no se nos ha perdido nada, solo por echar una mano o porque alguien del sexo opuesto o por lo que sea necesita ayuda y eso hace que en el fondo nos volvamos para queidistas. Y de esta manera arranca la peli, con un montón de personas que tienen una doble lectura. Y ahora que ya conocemos a los protagonistas, que como veis son una metáfora de las clases populares tanto de los años 30 en los estates como de medio mundo en los 20 del siglo XXI. Ahora sí arranca el evento. Son 102 parejas las que van a competir por el premio de 1.500 dólares. La peña de la grada no solo está como espectador, sino que al toque empiezan a elegir a sus caballos ganadores y a financiarlos para que aguanten más tiempo en pie. La pareja principal de esta historia, Robert el paracaidista y Gloria reciben la financiación de una mujer de clase alta que los entrega 4 dólares por hora como incentivo para que sigan bailando. Mirad, son los pluses del trabajo a destajo. Mientras, unos tipos con patines vigilan que todo el mundo esté en movimiento. Si estuviésemos en una fábrica hablaríamos del encargado. Si fuese una oficina lo llamaríamos coordinador. Pero en ambos casos sería un obrero al que le dan un cargo de poder y que mantiene a raya y controlados a sus compañeros por 50 euros más de lo que cobra el resto. Y algo que me hizo creer aún más que estamos ante una obra en varios niveles narrativos fue esta frase. Son las fases de prueba de las empresas o los contratos en prácticas. De vez en cuando aparece alguien que lo prueba y dice, no, paso de que me exploten. Y el resto, en vez de cuestionarse qué están haciendo con su vida, sacan al marinerito que algunos tienen dentro y lo llaman blandengue. Junto a esto surgen otras conductas que se dan en un ambiente laboral que es competitivo. Y así, entre el cansancio, las demostraciones de insolidaridad y el desgaste físico innecesario transcurre la primera jornada de baile. Y bueno, olvidé mencionar lo de comer mientras bailan para no perder esos preciosos 10 minutos cada dos horas de descanso. Dios, esto es tan como en las oficinas y en las fábricas. En fin, al día siguiente, en la hora punta, para entretener a los espectadores, les colocan una prueba, que si no se apolillan y los que miran pierden el interés. No sé si esto son las horas extra mal pagadas o cuando el empresario decide recortar salarios para aumentar su beneficio. O tal vez las dos cosas, sea como fuere. Lo que es un hecho es que para los trabajadores, quiero decir para los bailarines, supone un esfuerzo extra que realizan solo por el capricho de quien está pagando. Palabra que es una de las pelis más retorcidas que he visto y que además parte de una premisa medio inocente, un simple baile. Volviendo con los patrocinadores, la que le daba los 4 dólares y todo esto. Bueno, pues esta gente viste a los bailarines con ropa que llevan el logo o el nombre de la empresa a la que pertenecen. Como al ganado que marcan en su piel con un hierro al rojo, pues así pero con jerseys. Lo veréis constantemente por todos los lados en esta sociedad de consumo. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Nadie se indigna si en un edificio mítico de Buenos Aires o en la Puerta del Sol tapan una fachada histórica con un cartel de mierda de Coca-Cola. Pero ojo, una pintada en una pared de un barrio, hay que correr para taparla. No se permite la expresión espontánea de la gente, pero sí la usurpación de metros en los edificios históricos. Da para pensar, ¿eh? Como interiorizamos la presión del capital y poco valoramos lo que quieren expresarnos nuestros compañeros o vecinos o lo que sea. Pero sigamos con esta película. Empiezan a pasar los días y los participantes cada vez son menos. Pero los que sobreviven parece que no van a caerse, así que una noche mientras bailan, ¿qué otra cosa iban a hacer? Se dan cuenta de que están pintando unas rayas en el suelo. Llegan nuevas normas, que van a hacer más difícil que aguanten y que además se plantean como un nuevo juego. Y este sería carreras por la pista de baile en la que los tres últimos, los que no se adapten a las nuevas leyes, más autoritarias pero más divertidas para la élite, serán eliminados. Y bueno, ahí los tienes a todos corriendo para sobrevivir cuando ya están bien desgastados. Solo por el disfrute del personal que está gozando de todo eso desde las gradas. Y podréis pensar, ¿qué tiempos tan locos y inhumanos los de los años 30 del siglo XX? Pues han pasado 90 años y los vídeos más vistos de esta plataforma, YouTube, pertenecen a un tipo llamado MrBeast. Y estos son algunos de los títulos del contenido que genera. El juego del calamar en la vida real por 456.000 dólares. El último en dejar la puerta giratoria gana 50.000. El último en salir del círculo gana medio millón. El último en dejar de correr gana 20.000. El último en caer gana un millón. Y este es de mis favoritos, gente de 1 a 100 años pelea por 500.000 dólares. El funcionamiento de su contenido no dista mucho de los maratones de baile de hace 100 años. Ofrece una suma de dinero importante a alguien que en su miserable vida los conseguirá. Y también el método de financiación es bastante parecido, solo que más moderno. En vez de cobrar una entrada a la noche, consigue el dinero de los espectadores que devoran ver a otra gente humillada y pasándolo mal solo por plata. La diferencia entre una cosa y la otra es que los maratones después de una década fueron prohibidos en cada ciudad, mientras que a día de hoy nadie cuestiona lo ético y poco moral que son estos videítos. Es más, se ve a este promotor de la humillación como un tipo solidario que reparte parte de sus ganancias. Eso sí, conseguidas a base de humillar a la gente. Y no, no estoy exagerando, poner al límite las capacidades de una persona por plata es bastante poco digno. Y yo que sé, ¿recordáis la intro de este vídeo con los africanos bailando para felicitar el cumpleaños de alguien random? Pues cada vez que veáis el anuncio en redes, recordad este vídeo y la historia de los maratones de baile. Ahora, en el canal de antropología voy a contar lo que hay detrás de esos eventos de danza, cuándo surgieron, los récords, lo peligrosos que eran y también sacaré la historia de otros momentos históricos de la humanidad, donde la gente se puso a bailar hasta perder la vida. Os espero, el link lo encontraréis en comentarios, en la descripción y ahora debería aparecer en pantalla. Soy un bailarín de YouTube, estás en las gradas y nos vemos en Antropología en la Sombra. ¡Vueltas y vueltas y vueltas! 97 horas de movimiento continuo y miren los amigos, siguen luchando, siguen esperando ganar el gran premio de 1.500 dólares en plata.